El canciller Luis Videgaray Caso agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes del Servicio Exterior Mexicano por su trabajo durante la presente administración federal. En su cuenta de Twitter arroba al Videgaray, deseó asimismo éxito el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, y al próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, JRE, Marcelo Ebrard Casau Bon, sigue a detalle la cobertura del Sol de México en la siguiente Liga, Día Histórico para México. Un equivocado detalle de la toma de protesta de AMLO mucho éxito a quien a partir de este 1 de diciembre será presidente de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a mi sucesor, al licenciado Marcelo Ebrard. No tengo la menor duda de que la Secretaría de Relaciones Exteriores quede en muy buenas manos, mencionó en un video difundido en la red social. Asimismo, agradeció a los colaboradores del Servicio Exterior Mexicano por los dos años de un intenso trabajo, de enfrentar retos inéditos, de tomar decisiones en un contexto sin precedentes y de dar resultados, y reiteró su admiración por las mujeres, y los hombres que entregan su vida a servir a México representándolo en el exterior. Política misión cumplida, Peña Nieto le dice adiós al Estado mayor política e inseguridad, reto para AMLO. Política misión cumplida, reto para AMLO.